... Hola, muy buenas. Hoy nuestro invitado es uno de los rostros más populares de nuestro país. Lo es por varios motivos, por el teatro, por el cine, por la televisión. Es director, maestro de ceremonias, músico... Bueno, casi casi un hombre del Renacimiento. Su nombre es Álex Odo Gerti, está con nosotros, Álex. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, artista, sí, en general, ¿no? Sin entrar en encasillamientos. Sí. Porque es difícil definir. Yo me llamo actor y cosas de esas. En mi tarjeta de visita pone eso. Porque en realidad yo estudié para ser actor y todo lo demás ha sido porque... Bueno, porque tengo muchas inquietudes y curiosidades. Y me gusta investigar, pero... La suerte que he tenido que he podido desarrollarlo extensamente, pero... En realidad soy actor. Ha llegado por añadidura, ¿no? Que se suele decir... Actor, una vocación que llegó pronto, ¿no? En la adolescencia. ¿Tengo entendido? Sí, sí. Sí, hombre, yo a los 15 años ya lo dije. Lo verbalicé. Porque es verdad que hasta entonces sí que había sido muy inquieto con todas estas cosas y siempre había querido hacer música y actuar y contar chistes y esas cosas. Pero luego, con 15 años, ya pensé que me podía dedicar a esto. También te gustaban las matemáticas, ¿no? El arte y las matemáticas son dos... Sí, fue una época que me gustaron mucho, sí. Fue que suspendí, ¿sabes? Suspendí matemáticas y me apunté a clases y di con un profesor muy bueno. Te cambió la perspectiva, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y, hombre, las matemáticas cuando te salen bien... Son divertidas, sí. Son divertidas, sí. Claro. Bueno, actor de estudios, ¿no? En el Centro de Teatro Andaluz, porque eres andaluz, eres de Cádiz, de San Fernando, que tengas ese apellido también irlandés, ¿no? Porque es esa curiosa mezcla. ¿Cómo fue ese momento en el que ya lo palpas en los estudios? Y dices, ahora ya sí. No sé si hay esa presión cuando estás estudiando para ser actor como para ser, no sé, juez. No, ¿sabes qué pasa? Que nosotros vivimos una... Paco León y yo siempre lo recordamos porque él estaba un curso por encima mía y estudiamos en esa misma escuela. Y ahora lo recuerdo con mucha nostalgia y mucho cariño porque fueron cuatro años en los que no sentimos nunca ninguna presión, ninguna prisa, ¿sabes? Teníamos que estudiar los cuatro años y los exprimimos a tope y estudiábamos todos los días, de nueve de la mañana a diez de la noche. Yo me encerraba en una habitación que tenía un piano y me ponía a estudiar. Yo no quería salir de ahí, ¿sabes? Porque yo... Era mi sueño. En realidad mi sueño era ser actor, pero en realidad mi sueño era poder estudiar en una escuela como la de fama, como la que yo vi de pequeño. Y el CAT, el Centro Andaluz de Teatro, lo era. Era una escuela muy dotada, con muchas cosas, con música, sala de gimnasia, de danza, de acrobacia. Entonces, claro, yo estaba allí en un sueño. O sea, para mí fueron cuatro años idílicos. Se pasaron volando, seguro. A mí sí, sí, sí. Y además que ya te digo, lo bonito de todo eso es que nunca sentimos la prisa que hay hoy. A lo mejor tienen 20 años los chavales y ya quieren estar, ni estudian, hacen un curso de dos meses y ya han estudiado. Que me parece muy bien que hagan lo que quieran, pero que yo desde luego, mis cuatro años aquellos fueron maravillosos. En este mismo espacio, hace muy poquito, estuvimos hablando con José San Cristán, que creo que es tu actor preferido, ¿no? Hombre, uno de ellos, sin duda, sí, sí. Para mí es un maestro y tengo la fortuna de conocerlo y la verdad que me ha dicho cosas muy bonitas siempre y es un genio para mí. Estuve aquí haciendo un monólogo de Miguel de Libes, contesto Miguel de Libes, que también es otro de tus escritores que te gustan. ¿Monólogos? Sí, ¿no? Tengo entendido, ¿no? Muy bien, muy bien documentado. Sí, me gusta mucho. Monólogos. No sé si es tu punto fuerte, pero sí fue tu punto de inflexión. Los monólogos llegaron, así, por la cara un poco, y se quedaron para siempre en mi vida, como dice en la canción de Sabina. Y la verdad es que ha sido una suerte, porque en épocas de vacas flacas siempre han estado ahí los monólogos. Que yo nunca he tenido épocas de vacas flacas, pero a lo mejor ha habido épocas en las que he hecho menos películas o menos series y siempre he tenido mi autogestión. Que esa palabra la aprendí también en el Centro Andalos de Teatro y fue muy guay. Y gracias a eso he mantenido mi historia, mi negocio, mi pequeña parcela de mi monólogo y mi música, que es la que me ha dado de comer muchas veces. Sí que hubo un boom del monólogo, ¿no? Hubo un momento que aquello era todo monólogo. Bueno, nosotros nos hemos llevado todo el tiempo oyendo eso de la moda de los monólogos. Yo creo que los monólogos siempre lo pensé, llegaron ahí para quedarse y se van a quedar. Porque es un formato que es muy fácil además, muy sencillo, a la gente le gusta mucho y a la gente le gusta reírse. Y eso es una cosa que se la puede encontrar siempre en cualquier sitio, desde cualquier bar a cualquier teatro. Es muy fácil de montar, de hacer y bueno, afortunadamente cada vez tenemos mejores monologistas en España. Toda la generación que empezó, que empezamos juntos en el año 2000, porque fue ese el año 99-2000 donde empezó toda esta historia aquí en España. Y ya va para 20 años, ¿no? Y ya tenemos monologuistas muy consagrados en este país, como Goyo, Agustín, ¿sabes? Bueno, gente muy buena. Por supuesto, todos los chanantes, en fin, hay gente que... Y de gente joven que está saliendo ahora, ¿no? Entonces que... En unos instantes tenemos que... ¿No están echando? ¿No están echando? Prácticamente, que como monólogos son monólogos, el humor es necesario y en estos tiempos que corren quizás se hace más vital, ¿no? Da igual el formato. El humor es siempre, pero sí, esto no es de ahora, eso es de toda la vida. Si la gente ha necesitado reírse de siempre, ¿sabes? Mira Aristóteles, ya hablaba de eso, ¿sabes? O sea, la risa es necesaria en el ser humano allá desde el principio de los tiempos y ahora mucho más, ¿no? La risa es curativa, la risa es mágica, ya lo hemos dicho muchas veces cuando hemos ido con los payasos sin fronteras y hemos comprobado como... Pues no arregla una situación de conflicto, pero desde luego puede que te arregle un día, puede que te arregle una tarde a una familia y eso es muy de agradecer. Pero yo lo sé no solo por lo hacer reír, sino sobre todo por reír. Cuando yo me río y cuando a mí me dan una sesión de... ¿De qué te ríes? De risa, yo... ¿Qué cosas te hacen gracia? A mí me hacen gracia. ¿Reír a carcajada? No soy una persona... O sea, eso es que te partes, no, ¿no? No lo soy, no lo soy, pero puedo reconocer que algo me ha hecho gracia. Pero hay gente que sí me hace reír a carcajada. Yo soy muy de los Monty Python y de los hermanos Marx y de Famiglio, me he cansado. Ricky López, un tío muy bajo que me hace mucha gracia. O sea, los antílopes, no sé, me río con esas cosas y reconozco que hay mucha gente que... Bueno, muchos cómicos de ahora que me hacen reír. Luis Álvaro me gusta mucho. No es fácil hacer reír, aunque da la sensación de que, por ejemplo, a los de Cádiz les resulta más fácil que a los de Burgos, por ejemplo. Depende de a quién. Estoy seguro que aquí en Burgos hay gente muy divertida y que en Cádiz hay gente muy malaje también. Lo que pasa es que a lo mejor el porcentaje es lo que cambia, porque allí la gente está muy dedicada al humor. La gente tiene una vocación por hacer reír, natural. Gente de barrio, en los bares, en los sitios, el humor está muy presente. Entonces tenemos muchos referentes. El carnaval está siempre ahí y tenemos mucho donde fijarnos, la verdad. Y entonces eso, pues claro, es normal que se pegue en el ADN de la gente de Cádiz. ¿Dónde se hablabas de payasos y fronteras? Hace unos años que estuviste en Sahara y Palestina. Esos viajes marcan. Sí, claro. Y eso que tú ya has estado en extranjero, luego hablábamos de tu estancia en Estados Unidos o Gran Bretaña. Sí, pero en realidad esos viajes que yo hice eran de los primeros, porque yo tenía 22 años y había viajado poco hasta entonces. Y claro, iba a esos sitios, a esas situaciones de conflicto y veías esas cosas con tan poca edad. Yo creo que yo ya en su momento lo pensé y yo dije, esto voy a aprender mucho dentro de unos años. Y yo creo que sí, que eso ha sido así tan pequeño, lo asimilas y lo disfrutas y lo sufres también porque ves muchas injusticias, se te quitan muchas tonterías. Ves que los problemas que tenemos nosotros o que nos creemos que tenemos no son tan importantes y que hay gente que realmente lo pasa mal de verdad. Y cuando la risa se convierte en una necesidad, entonces la cosa está regular. Yo para ir y terminando, sé que te encanta el baloncesto. Mucho. ¿Sigues echando pachangas o cada vez tienes menos tiempo? Sí, pero menos pocas, las menos de las que yo me gustaría. Pero conseguí un pequeño sueño que era tener una canasta en mi casa. Y entonces ahí me quitó un poco el mono y he hecho unos tiritos de vez en cuando. Pero tenía un parque ahí enfrente y me quitó el ayuntamiento las canastas porque no sé qué motivo. Y ahí nos dejaron huérfanos, pero por eso me compré la mía. Pero bueno, sí, de vez en cuando las hacemos. ¿Y qué eres? ¿Base? Yo era base. ¿Tirador? No sé. Era base chupón, sí. ¿Más de la NBA o del baloncesto europeo FIBA de ACB? Me gustaba todo, la verdad. Hombre, era como niño que fui y me flipaba la NBA. Claro, de hecho, cuando estudié allí en Estados Unidos, mi obsesión era poder ver un partido de la NBA y conseguí ver a Michael Jordan en su primer año, el primer año que ganó el anillo. Y bueno, pero yo también he disfrutado mucho el baloncesto aquí. Y ahora con el paso del tiempo he tenido ocasión de conocer a algunos de mis ídolos, como Romay, que viene mucho a verme a las actuaciones, o Joey Arlaucas, que es otro monstruo. Y la verdad que, hombre, que mola mucho. ¿De qué equipo eres? Pues yo he sido del Barça siempre. No te puedo explicar el motivo, porque al ser de Cádiz, muchos niños se hacían del Barça o del Madrid. Claro. Por alguna razón extraña. El Cajas San Fernando no iba a ser, ¿no? Bueno, el Cajas San Fernando era de Sevilla. El día más cerquísimo. Cuando yo era pequeño, el Cajas San Fernando no sé si estaba ahí, la verdad. Bueno, me hizo el Barça, el Barça de Epi, de Sibilio, solo Zabal, ¿sabes? Andrés Jiménez, por favor, qué maravilla. De Carmona. ¿Eh? Carmona. Sí, señor. Aquí, no sé si lo sabes, pero en Burgos hay un equipo ahora en ACB, que lleva dos años, y van 10.000 personas todos los fines de semana a verlos. Hombre, claro que sí. Es un partido de baloncesto muy entretenido. Yo no puedo enverdecer el fútbol, ¿no? Pero hay más probabilidades de pasarlo bien en un partido de baloncesto. Pasan más cosas, ¿no? Sí, que de fútbol. Muchísimas gracias, Álex. Nada, por favor. Acaba el tiempo que sé que tienes que... A ti, claro. Que sé que trabajar. No hay problema. Es un auténtico placer. Igualmente, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos. La próxima semana regresamos con un nuevo Caracara. Muy buenas noches. ¡Gracias!